también invité a juani fernández juani que también es economista y bueno y él también quería intercambiar unas ideas y unas ideas o sea este siempre va a ser un espacio de intercambio de debate para para que podamos aprender y para que la gente digamos se quede con algo bueno y positivo de que se pueda construir una argentina mejor como era el título de la charla bueno buenas noches para juani también la verdad que gran es gran espada argumentativa juani en twitter así que es un placer cambiar algunas ideas con él así que bienvenido gracias qué tal martín qué tal nati gracias por el espacio bueno la primera pregunta me parece por eso estamos acá cómo sacar a la argentina adelante yo ahí si me permitís arranco juani pico en punta solo tengo bastante claro yo creo que argentina necesita cuatro grandes reformas una primera reforma es una reforma monetaria no hay posibilidad de crecer sin estabilidad monetaria sin moneda hay prácticamente cuando uno mira el nivel de américa latina ni siquiera yéndose a europa no y ni siquiera te saco incluso chile que el país está mejor en américa latina te dejo perú colombia y lo que uno ve uruguay brasil lo que uno ve son 40 puntos del producto de crédito contra 8 puntos de argentina entonces argentina tiene 32 puntos de crecimiento atrapados esencialmente que podría recuperar rápidamente si tuviera estabilidad monetaria y tuviera crédito entonces me parece que lo primero es una reforma monetaria en una segunda ronda entro en detalle de cómo hacer esa reforma monetaria pero lo primero que hay que hacer una reforma monetaria importante en argentina lo segundo es que hay que hacer una reforma de las reglas laborales en argentina si cuando vos hablás con las pymes de todo lo que son 650 mil pymes en argentina no importa el sector de actividad económica no importa el lugar del país todos te dicen lo mismo todos te dicen tengo miedo de contratar un trabajador digamos uno está preparado para que alguien te diga tengo miedo de salir de noche porque hay inseguridad tengo miedo de ir rápido en la ruta por si choco pero que te diga tengo miedo de contratar un empresario ese es el síntoma más grave que tiene la economía argentina hoy si nosotros no resolvemos eso tampoco resolvemos problemas sociales porque por ejemplo yo quiero limitar la duración de los planes sociales que vos tengas que capacitarte sí o sí pero que además haya una duración limitada un año por ejemplo yo no puedo hacer eso si la economía no está creando empleo entonces ahora si yo recupero la capacidad de creación de empleo de la economía entonces te puedo poner un límite mira y cuánto va a ser la creación de la capacidad de creación de empleo también voy a entrar en lujo de detalles de cómo hacer esa reforma laboral en la segunda parte pero pero lo que está claro es que si la economía crea 500 mil 600 mil empleos en un año yo tranquilamente le puedo pedir a ese millón 200 mil de planes sociales que hay en argentina miren muchachos les queda un año de plan social en tercer lugar hay que hacer una reforma impositiva importante los impuestos argentinos están puestos sobre la producción y somos un país subdesarrollado están puestos sobre las exportaciones y nos quedamos sin dólares cada cinco años y tenemos una crisis de balanza de pago están puestos sobre el empleo y tenemos un problema tremendo social en argentina por falta de empleo entonces hay que cambiar de raíz cómo están puestos los impuestos más allá de la discusión de largo plazo que también hay que dar pero que no es de coyuntura instante y ya pero que hay que dar de cuál es el nivel de gasto público la sociedad quiere no pero pero más allá que ese nivel sea más alto más bajo lo que está claro que está mal la estructura de los impuestos en argentina y en cuarto lugar hay que avanzar en una reforma del estado profunda yo justo ayer lancé un concurso que se viralizó mucho para que la gente elija cuál es el trámite más inútil por qué porque porque quiero ponerlo en evidencia quiero que se vea quiero que la gente los intendentes los gobernadores los presidentes no se pueden hacer los distraídos vean que hay un listado de trámites que hay que limitar eliminar nos den a nosotros el empoderamiento para exigir en los lugares donde gobernamos nosotros che hay que eliminar estos trámites y nos den una agenda para eliminar trámites en lugares donde todavía no gobernamos y probablemente vamos a gobernar a partir del 2023 así que esencialmente esa es la agenda que necesita argentina cuatro grandes reformas que transformen radicalmente cómo funciona la argentina hoy en materia económica y que nos pongan de pie y nos hagan que la argentina se vuelva a recuperar como un país como lo que fue por lo menos hasta 1930 Juan y no a ver súper súper de acuerdo lo que sí creo que o sea de acuerdo en absolutamente todo está todo roto básicamente el digamos el mercado laboral no hay crédito no solamente desde ahora sino incluso desde antes que asuma Macri y ese era uno de los grandes problemas obviamente no tenemos moneda y de hecho cada vez menos cada vez está más rota la moneda de hecho hoy parece un utópico volver a tener 25% de inflación o 30% como tuvimos por 5 o 7 años así que digamos en el diagnóstico estoy de acuerdo en al menos en la mención de los puntos ahora a nivel prioritario creo que es mucho más importante la reforma fiscal y en segundo lugar monetaria que otra cosa porque de alguna manera digo la argentina se bancó digamos más de una década década y media de inflación pero recién a partir de 2012 empezó a dejar de crecer y no creció más lo que evidencia que nos pasamos de alguna manera un cierto umbral de asfixia tributaria sobre todo porque no cambiaron grandes cosas entre 2008 2009 2010 2011 a 2013 2014 lo que más cambió fue la presión tributaria sobre digamos sobre todo y eso yo creo que como dijo de Martín sin crecimiento se rompe todo básicamente lo que pasó fue que tuvimos 10 años ininterrumpidos de no crecimiento entonces la y de hecho una cosa parece que estoy abriendo unas cajas de Pandora pero está todo conectado el gran problema de Macri no fue que no hizo reformas no fue que no bajó el gasto no fue que no bajó algunos impuestos y demás sino que todo eso ocurrió en un contexto de no crecimiento porque lo de 2017 fue un rebote no fue crecimiento y justamente cuando se acabó el rebote se terminó el crecimiento en Argentina entonces estamos parados una situación de un equilibrio totalmente perverso de no crecimiento de asfixia fiscal por lo tanto yo creo que la baja del gasto y baja de impuestos sobre todo a la gente que produce es lo más importante y eso es condición absolutamente necesaria para cualquier cosa o sea y por qué digo esto porque si hacemos una reforma monetaria no sé bajamos la inflación a cero en un dos años no somos igual de exitoso que cabal o más lo que sea y hacemos una reforma laboral pero no bajamos la presión tributaria en el gasto de manera significativa no solamente bajarla sino de manera significativa Argentina no va a volver a crecer o sea yo creo que deberíamos tener como propuesta más allá de ahí que ahí dijo Martín ok hay que ver qué nivel de gasto público quiere la gente perfecto totalmente válido lo que sí está casi que pseudo demostrado que una presión tributaria un gasto mayores a los de 2010 difícilmente traigan crecimiento sostenible en argentina entonces yo mi propuesta sería retrotraer la situación fiscal a nivel de 2007 si mínimamente sé que es súper difícil pero digo yo creo que mucho más gasto que ese hemos pasado ese nivel de gasto argentina no no puede crecer y es lo más importante porque vos creciendo te podés bancar desprolijidades macro incluso te podés bancar inflación y seguir creciendo igual pero tiene que haber digamos una presión tributaria bastante más baja de la de ahora a mí me parece que ese es el punto más el más difícil de lograr seguramente pero el más importante uno de los puntos que ambos mencionaron y me gustaría profundizar es el tema de la reforma monetaria o sea creo que ambos tienen los tres creo que tenemos visiones diferentes sobre cómo encararla así que me gustaría escucharlos bueno primero un breve comentario sobre lo fiscal el deterioro fiscal no se dio de un año al otro el deterioro fiscal se dio en 15 años prácticamente tampoco se va a resolver de un momento para el otro o de un año para el otro es un problema yo estoy convencido que hay una parte de la corrección fiscal que hay que hacerla de shock pero que tampoco vamos a dejar 15 puntos de gasto fiscal de shock no hay ninguna no hay ninguna evidencia científica internacional de ningún país del mundo que haya hecho una consolidación fiscal ni siquiera es más la consolidación fiscal de macri está entre las más importantes del mundo en la historia no hay una experiencia del mundo que no diga mirá la experiencia de qué sé yo Irlanda puede encontrar un país que diga bajó 15 puntos de gasto público en dos años eso no existe en ningún lugar del mapa es imposible entonces coincido que es un tema que hay que obviamente un problema de la batalla cultural que es importante ganar es que todo gasto público es un ingreso privado si nosotros entendemos que todo gasto público es un ingreso privado es claro que los ingresos privados tienen que aumentar para que pueda aumentar el gasto público y que si no aumentan los ingresos privados el gasto público tiene que caer pero eso es una discusión que tampoco es atractiva desde el punto de vista comunicacional yo necesito que quede claro el 10 de diciembre del 2023 que cambió el régimen en la Argentina y la manera que cambia el régimen en la Argentina no es solamente que empiece a bajar el gasto público que por supuesto es una condición necesaria pero no suficiente entonces por eso voy a la reforma monetaria por eso voy a la reforma laboral ahora te tomo Nati lo de reforma monetaria y hago un comentario punto número uno no estamos para experimentos si la Argentina no está para hacer experimentos de teorías que no funcionan en ningún lugar del mundo Argentina está para ver lo que en materia monetaria está resuelto el problema monetario en el mundo digamos por supuesto alguien me va a decir no bueno pero Estados Unidos tiene con el banco central con el esquema tiene 8% de inflación fantástico pero nosotros tenemos que bajar de 50 la discusión de sintonía fina de si vamos a tener 2% de inflación anual y eso es sostenible a lo largo del tiempo o tenemos que ir a una inflación de cero es una discusión de segundo orden en la cual nosotros no estamos una liga en la que no jugamos nosotros estamos en la primera C tenemos que jugar en primera para jugar en primera tenemos que ir al mismo nivel de inflación que tienen Chile, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay es decir Paraguay elegí el país de América Latina que quieras salvo Venezuela y esencialmente para ir a eso tenemos que ir al modelo monetario que tienen esos países con un poco más de restricciones porque no nos alcanza con una independencia del banco central relativamente importante como la que tienen esos países tenemos que ser más duros en la prohibición de que el presidente nombre o remueva a los directorios al directorio del banco central o que nombra o remueva al presidente del banco central tenemos que ser más duros en que el financiamiento del banco central esté totalmente limitado, que sea cero tenemos que ser más duros en la posibilidad de participación del banco central en el mercado secundario porque también hay una engaña pichanga que se ve ahora con el acuerdo con el fondo que es, está bien, emito menos pero lo que puedo hacer es participar en el mercado secundario comprando los bonos que emite el Estado entonces es medio como una trampa hay limitaciones, por ejemplo a la chilena o a la peruana en el esquema de la magnitud de 5% de la base monetaria podés intervenir en el mercado secundario bueno, ese tipo de restricciones tiene que tener Argentina claramente para tener una reforma monetaria que sea exitosa y que termine una vez por todas con inflación si nosotros hacemos lo mismo que hizo Perú Perú tenía institucionalmente más problemas de la Argentina de hecho tiene un presidente que se cueteó por corrupción otro que lo persiguieron, que estuvo prófugo de la justicia digamos, ahora tiene un presidente que está al borde de un jury de enjuiciamiento y sin embargo, la moneda es estable ¿por qué? porque lograron independencia del Banco Central si nosotros vamos a esa reforma monetaria Argentina va a tener estabilidad monetaria muy pronto Sí a ver, yo en la parte monetaria digamos, estoy de acuerdo y de hecho no estoy a favor de una dolarización por ejemplo, o sea a nivel experimentos digo, yo no experimentaría ahora con una dolarización ni por asomo sí creo que Argentina claramente ha demostrado que no tiene las instituciones como para tener moneda propia de manera saludable y estable eso es inapelable la evidencia empírica es categórica en ese aspecto sí es posible y es cierto que tal vez con unas instituciones mejores y un gobierno mejor digamos y un Banco Central un poco más independiente se puede bajar la inflación eso seguro pero el problema es que se va el gobierno digamos, se va el que esté y después vuelve otro y otra vez pasa lo mismo aparte de otra cosa arrancás con una idea y terminás con otra básicamente a Macri en su gestión le pasó algo así si arrancó esterilizando dijo que iba a ser por un rato hasta que la economía arranque la economía no arrancó y terminó le terminó explotando una bola de elix en la cara que era totalmente evidente que iba a pasar eso y terminó pasando entonces yo digo ojo con tener buenas intenciones inicialmente y parar todas las digamos, todas las premisas que uno toma apoyadas sobre una macro premisa de rebote o crecimiento económico o sea si uno no hace la reforma fiscal agresiva después podemos discutir qué tan agresiva tiene que ser si uno no la hace la economía argentina no va a crecer por más de que haga la mejor reforma monetaria que pueda ser de fondo es un problema de asfixia fiscal obviamente tener una moneda más sana ayuda un montón seguro pero tuvimos una moneda no tan rota como la que tenemos ahora y Argentina así todo no crecía o sea, Argentina entre 2012 y 2017 no creció básicamente y tenía la moneda no tan rota como la de ahora o sea, tenía una inflación promedio más o menos 25-30% bastante más baja de la de ahora y sin embargo así todo no crecía eso quiere decir que supongo que vos llegás haces una reforma monetaria y podés bajar la inflación a 20 puntos digamos, mucha gente diría que eso es un éxito bueno sobre ese escenario así todo no vas a crecer entonces yo entiendo que digamos posiblemente sí la verdad no estudié el tema porque no no aspiro a hacer funcionar público entonces no armé un plan económico porque no me compete pero yo creo que justamente Argentina requiere algo bastante drástico bastante drástico te diría no en términos de copiar lo que hizo Cavallo pero digo cuantitativamente hacer algo bastante agresivo como lo que hizo Cavallo ¿sí? tal vez tirar la moneda al tacho no necesariamente convertibilidad de la organización pero sí algo muy drástico y sí hacer una reforma fiscal también muy agresiva como la que hizo Cavallo en su momento no necesariamente la misma de nuevo en términos cualitativos el escenario es totalmente distinto pero algo así de agresivo con un shock no solamente en lo fiscal y monetario sino también de expectativas y como dijiste ahí sí coincido que bueno el que asuma va a tener que dar la señal de que acá va a haber un cambio bastante drástico y que posiblemente el primer año los primeros dos años no van a ser para nada felices pero que va a ser en pos de tener digamos de volver a tener chances de recuperarnos como país pero sí lo que digo es digamos coincido con casi todo lo único es ojo con arrancar con esas expectativas y digamos revisar bien los assumptions sobre los cuales está apoyado todo el plan porque el plan de Macri justamente estuvo apoyado en eso tratar de no emitir digamos como no podía no emitir terminó emitiendo digamos pasivos remunerados eso explotó nos explotó en la cara y todo eso estaba apoyado sobre una premisa de rebotar lluvia inversiones lo que sea volver a crecer en algún momento y no pasó entonces digo ojo con esas premisas sobre las cuales apoyamos un macro plan porque si falla esa premisa está todo mal bueno ahí es un gran punto el que me mencionaste Juan igualmente el plan de Macri me parece que Macri se divide la gestión en dos claramente tenés la primera parte en la cual bueno iban viendo después la segunda parte en la que sí podemos decir que redujo lo que fue la emisión monetaria pero más allá de eso digamos no pudo detener esto de la caída de la demanda del dinero que es otro tema que me parece que no muchos lo están entendiendo que es lo que el gran error que cometió la gestión anterior en el cual vos tuviste no tuviste emisión monetaria pero igualmente se te aceleró la inflación o se corroyó lo que fue el valor de la moneda porque justamente nadie confiaba en la moneda entonces por eso y nuevamente retomemos al mismo tema ¿qué hacemos con una Argentina que está prácticamente rota en el cual vos no tenés unas instituciones sólidas y que no lo vas a resolver en una gestión necesitas algo bastante rápido porque sabemos que en los próximos años los próximos cuatro años va a volver un gobierno quizás nuevamente más de izquierda o más populista y va a generar un retroceso de políticas que quizás sí necesiten cierto grado de maduración entonces ante ese contexto ante un contexto en el cual la Argentina tiene dos tipos de equilibrio por un lado tenés el económico y por el otro el político en el cual siempre periman ciertos intereses particulares sobre quizás el crecimiento sostenido de largo plazo bueno ¿cuáles serían las reformas realmente que te permitirían consolidar un crecimiento y en el cual gobierno tras gobierno que ingrese se siga en el mundo de la